Tenemos la Municipalidad de Cabildo, desde 1995 está con Teletón. Cabildo tiene 21.000 habitantes y nos trae un mensaje de solidaridad. Saludamos a su alcalde, Víctor Donoso, quien nos trae bonitas noticias. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le ha ido? Venga para acá, sin miedo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola. Hola, compadre. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, qué bueno. Bueno, hola. ¿Cómo está? ¿Papá? ¿Cómo le ha ido? Alcalde, ¿qué tenemos? Muy buenas noches, Rafa, y a todo el público. Saluden al alcalde, pues buena noche, buena noche, buena noche. Estamos muy contentos, con mucho ánimo. Queremos decirles que somos una comuna pequeña en la provincia de Petorca, pero con un tremendo corazón calipso y solidario. Quiero decirles que a esta misma hora, el año pasado, Cabildo llevaba recaudado 18 millones de pesos. Y ahora le tenemos dos sorpresas, una que le voy a dar yo y otra que le va a dar la mamá de Maximiliano Plaza, que es un niño de cinco años que se rehabilita en la teletomba al paraíso y que pertenece también a la agrupación de discapacidad infantil. Acá está su presidenta, Marisol Vicencio, y queremos contarles que con mucho esfuerzo, con todo el trabajo que hemos hecho con los colegios, juntas de vecinos, con los mineros, con la agricultura, con todo, de 18 millones que llevábamos a esta misma hora el año pasado, en este momento llevamos la suma de 37.071.110 pesos. Un llamado a todas las comunas del país, porque nos importa su tamaño, todos podemos colaborar. Y ahora la mamá de Maximiliano le tiene una linda sorpresa. Ah, sí, ese es otro número. Ese otro. Otro número, redoble de tambores. Buenas noches, gracias por estar aquí. Saludos a la mamá de Maximiliano, llamo, buenas noches, dígale cómo estábamos. Y, bueno, cuando estábamos atrás nos avisaron que en este momento Cabildo lleva 42 millones de pesos. ¡Buena! ¡42 millones de pesos! Entonces, Cabildo se está superando, está superando la meta. Así es, invitamos a todas las comunas de Chile a colaborar con la rehabilitación infantil. Es una tremenda oportunidad para que nuestros niños y niñas se integren al futuro desarrollo de nuestro país, no solo en la comuna de Cabildo, en todo Chile, porque es importante la rehabilitación infantil. ¡Eso! ¡Vamos, alcalde! ¡Que les vaya increíble! ¡Vayan al Banco de Chile! ¡Cabildo presente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señora! ¡Vamos! Con distintas actividades recreativas. Se han encargado de transportar al corazón de esta noble cruzada solidaria a la comunidad de Piyalelgun, desde la región de la Araucanía. Un aplauso para Carolina Robles, Mónica Núñez y Elías Pantoja. ¡Bienvenidas! ¡Piyalelgun! ¡Piyalelgun! ¡Hola, Rafa! ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos esperanzados que vamos a cumplir la meta nacional. Somos de Piyalelgun, una pequeña localidad en el corazón de la Araucanía y venimos en representación de las organizaciones comunitarias de la localidad. ¿Y también hicieron su propia teletor? ¿Cómo, perdón? ¿Hicieron una recaudación, una teletón? Exactamente, hace varias semanas ya hemos estado trabajando con peagetones, con actividades deportivas. Y bueno, gracias al trabajo colaborativo entre las instituciones de nuestra localidad, de las organizaciones funcionales y territoriales, el monto que hoy queremos aportar a esta noble causa es de... ¿De? ¿De? ¿Es de? 5.500.000 pesos. ¡5.500.000 pesos! ¡Piyalelgun! Muchas gracias, vayan al Banco de Chile, al Banco de Chile. Y tenemos otra municipalidad más para de luego ir al cómputo Martín, ¿te parece? Perfecto, Rafa, perfecto. Estamos aquí listos para el cómputo, pero antes vamos con la Muni. Eso, nos vamos a Machalí, tierra conocida por su historia, por su belleza natural, por sus raíces. Desde la mismísima región de O'Higgins llega el alcalde Don Juan Carlos Abud y Ana Pradena, coordinadora del evento Teletón Machalí. ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, ¿tú? Bien, bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Tiene sueño? Sí, pero no. Le damos un aplauso para que se le quite el sueño a la niña, vamos. Quizás, ¿de qué hora está esperando para hacer su aporte, como todos los niños? Así es, muchas gracias, Rafa. Nuevamente estamos acá representando a la comuna de Machalí como alcalde. Felices de poder estar acá y más aún cuando se está construyendo el centro de Teletón, Rancagua, esperado por mucho tiempo. Así que agradecemos al gobierno regional, a don Pablo Silva, a su gobernador y a los consejeros y consejeras que era un proyecto anhelado por la región de la sexta región. Vamos con la recaudación de Machalí. Así es, este es un monto inicial de depósito que estamos ejecutando hoy día que tiene que ver con la caja auxiliar que está en la plaza de Machalí, pero esto va a ir aumentando en las próximas horas también con el trabajo que están realizando los voluntarios y voluntarias en conjunto con el municipio. O sea, se podría hasta duplicar esto. Así es, y en otros sectores más. ¿Cuánto llevamos hasta el momento, Machalí? Atención. El monto estimativo es de 6 millones de pesos. Muy bien, Machalí, iniciando. Vamos, Machalí, a la cuenta del Banco de Chile. 24.500, raya 03. Tres.